¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡El gigante del Ártico! ¡Vamos! Más veloz que una vara FUNDA Más poderoso que una locomotora Capaz de saltar edificios de un brinco El asombroso extranjero del planeta Krypton El hombre de acero Superman Dotado de visión de rayos X Poseedor de una destacada fortaleza física Superman mantiene una interminable batalla por la verdad y la justicia Disimulado bajo el disfraz del suave y amanerado reportero Clark Kent Penetrando profundamente en la congelada inmensidad del Ártico Una expedición arqueológica que busca fósiles prehistóricos Hace un asombroso descubrimiento Un enorme monstruo Tan natural en su aspecto Como cuando vagaba por la tierra millones de años atrás En la era mesozoica Es encontrado en el hielo Perfectamente conservado Luchando contra las duras condiciones bajo cero Los científicos y su grupo de incansables trabajadores Logran remover la criatura del abismo helado Y es puesto en un enorme buque de carga Equipado con refrigeración Y traído a este país Aquí, en una ala especialmente construida del Museo de Ciencias Naturales La imponente criatura Es mostrada al público por primera vez Piranosaurio ¿Entonces usted piensa que si dejaran de arretir el hielo ¿Existe alguna posibilidad de que el monstruo esté aún vivo? Gracias, profesor Sí, jefe Luisa, hay un nuevo ángulo en la historia del monstruo congelado Ve al museo y fíjate qué está pasando Lo tienen en un refrigerador especial Bien, jefe Oh, Luisa ¿Quieres que vaya contigo? Oh, gracias Probablemente te desmayarías al ver el monstruo Te asustas fácilmente Quizás ella tiene razón Pero Superman no se ha desmayado Y produce la necesaria refrigeración El tablero de comando está abajo Le mostraré Todas las plantas y comandos desde ese tablero El termómetro debe monitorear constantemente Un aumento de la temperatura sería peligroso ¡Totra esos motores! ¡Totra esos motores! ¡Guau! ¡Vaya historia! ¡Fuera todo el mundo! ¡Rápido! Por favor, por las puertas más cercanas ¡Buen avance! Necesitamos vaciar el cuarto al instante Eso es lo que creo Central de policía Hola, Pete Envía la batalla a Antimotín Estamos en problemas Hola, Planet ¡Rápido! ¡Venís a mis bravas! ¡Ah! 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 No, no estoy loco Rápido, algunos hombres aquí Atención, todos los autos, vayan a la Kitty Payne al instante El monstruo del Ártico corre locamente por la ciudad. Jefe, Luisa está en el museo. Mejor me hallá, Kent. Bien. Esto parece un trabajo para Superman. ¿Luisa? Sí, Juan. Mejor vuelve a tu oficina, donde estarás a salvo. Yo tengo trabajo que hacer. Sí, señor. Y perder la mejor historia en años, seguramente. No, no, no. ¿Cuál está la prensa? ¡Luisa! Por esta vez, quédate quieta. Sí, mi amor. Gracias. El monstruo del Ártico. Salva la ciudad de la destrucción. Te mostré mucho coraje. Gracias. ¿Dónde estabas tú? Yo... Estuve desmayado. ¡Gracias!